En un hecho sin precedentes, el Reino Unido ha señalado a Rusia como el país que prácticamente gobierna a la potencia inglesa, una situación que la administración de Vladimir Putin ha rechazado tajantemente y que incluso demostraría los intentos de Occidente por alejar aún más a Rusia de esta parte del mundo. Antes de ver la contundente respuesta del país euroasiático y las similitudes de estas acusaciones con respecto a la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, calificó de drásticamente negativas las relaciones entre Rusia y el Reino Unido y añadió que es resultado de la actitud de los socios británicos. Entramos en el periodo actual de las relaciones no en la mejor forma, es aún peor que en los tiempos cuando las relaciones se estaban desarrollando más o menos. Ahora las relaciones son drásticamente negativas a causa de las acciones de nuestros colegas británicos, dijo Lavrov durante su intervención en la universidad rusa MG y Mo. Según Lavrov, todo comenzó ya en los tiempos del ex espía ruso Litvinenko, después los Skripal, después los ingleses se sumaron muy activamente a las jugadas antirrusas y el Boeing Malasio de Donbass, haciendo referencia al vuelo MH17 de Malasia Airlines, en ruta de Amsterdam-Kuala Lumpur, derribado sobre el Donbass en julio del 2014, con casi 300 personas a bordo, las cuales fallecieron. Nunca hemos intentado complicar las relaciones de manera artificial, ya tienen suficientes problemas, he mencionado solo algunos creados por la parte británica, sin pruebas algunas, afirmó el ministro ruso. Pero para el aliado más férreo de Estados Unidos, la situación es diferente. En un acto tildado incluso de paranoico por varios especialistas, el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento Británico ha llegado incluso a firmar una amplia influencia que Rusia supuestamente ejerce en el Reino Unido, según un informe que concluyó hace nueve meses y cuya publicación fue bloqueada por el primer ministro, Boris Johnson. Para Rusia, el Reino Unido es uno de los principales objetivos de la inteligencia occidental, señala el documento, brevemente titulado Rusia. Por ello, el Comité pide más herramientas para los servicios de inteligencia, para que sean capaces de luchar contra este adversario muy fuerte. Los autores del informe, que incluye a dos miembros del actual Comité de Inteligencia, consideran que la influencia rusa en la esfera política, económica y social británica constituye la nueva normalidad y acusan a sucesivos gobiernos conservadores de no proteger los procesos democráticos del país, desde el referéndum independentista escocés de 2014 al europeo, dos años después. El Comité de Inteligencia británico publicó un informe de 50 páginas, según el cual Rusia pretende socavar el orden mundial mediante su participación en organizaciones internacionales. De acuerdo con los autores del informe, muchos millonarios rusos tienen lazos estrechos con el presidente Vladimir Putin y están bien integrados en los negocios y esferas política y social de la isla británica, según apuntan particularmente a su presencia en Londres. Johnson encabezó la campaña oficial del fuera en el referéndum de la Unión Europea del 2016 y retiene gran parte del mismo equipo euroescéptico en puestos del mando gubernamental. Cuatro años más tarde de la histórica cita electoral, los miembros del Comité de Inteligencia advierten que el gobierno nunca analizó sus alegaciones de presunta injerencia rusa en el plebiscito y urgen a la comunidad de inteligencia británica abrir una investigación. Incluso, si la conclusión de la evaluación es que se produjo una interferencia mínima, se reaseguraría al público que los procesos democráticos británicos continúan siendo relativamente seguros, apunte el informe. Aún así, el ejecutivo de Johnson descarta una revisión retrospectiva al referéndum de la Unión Europea. Stuart Hoyce, del Partido Nacional Escocés, censuró a los administradores conservadores por despertar con sorprendente demora al supuesto hecho de que Rusia represente una amenaza a la seguridad nacional. Debieron apercibir la amenaza durante el referéndum escocés y es asombroso que nadie en el gobierno intentara proteger el proceso electoral, dijo el parlamentario. Los legisladores aportan como base de sus sospechas advertidas contra el Kremlin a artículos de prensa y declaraciones de analistas sobre la presunta promoción de la desinformación y el intento de ampliar su influencia política en el extranjero a través de internet y de medios estatales internacionales rusos como RT y Sputnik. Pero los diputados reprochan la falta de firmes líneas de comando y responsabilidad política para investigar y remediar la asumida injerencia rusa en las elecciones y plebiscitos nacionales. Nos preocupa que no hay una coordinación clara entre las numerosas organizaciones de la comunidad de inteligencia del Reino Unido que están trabajando en la materia y del innecesariamente complicado diagrama de responsabilidades ministeriales, señala el informe. El comité de inteligencia critica además el objetivo del ejecutivo de Johnson de mantener una relación proactiva con Moscú más allá de las comunicaciones esenciales. De esta forma, la investigación del comité de inteligencia no pudo constatar injerencia rusa en el sistema democrático británico previo al 2019. Este se debe, según Hoyce, en la comparecencia ante los medios a que nadie en el gobierno tomó la iniciativa de investigar la supuesta injerencia de agentes estatales hostiles en el proceso electoral interno. Incluso después de que saltara el escándalo de la intrusión informática en el partido demócrata de Estados Unidos, podemos revelar que nadie en el gobierno supo si Rusia interfirió en el referéndum de Brexit. Nadie quiso investigarlo y se evitó buscar pruebas de la posible injerencia, alegó el diputado nacionalista escocés. Los parlamentarios acusaron a la oficina del primer ministro de hacer declaraciones falsas sobre la demora en la publicación de su informe sobre Rusia. Al mismo tiempo, el gobierno británico no ve evidencias de una interferencia rusa exitosa en el referéndum sobre Brexit y, por lo tanto, descarta llevar a cabo una revisión retrospectiva del mismo, según un comunicado firmado por el canciller Dominic Rapp. No hemos visto ninguna evidencia de injerencia exitosa en el referéndum de la Unión Europea, dice el documento emitido tras la publicación del informe sobre Rusia por el Comité de Inteligencia. Por lo tanto, agrega, una evaluación retrospectiva del referéndum sobre la Unión Europea no es necesaria. El comunicado menciona que se mantiene una amenaza considerable para el Reino Unido y sus aliados por parte de Rusia, y que Rusia continúa siendo la principal prioridad nacional en la esfera de seguridad. Asimismo, el gobierno británico promete aplicar todo el abanico de instrumentos para contrarrestar la amenaza por parte de la inteligencia militar rusa y trabajar de una manera estrecha con los socios aliados para garantizar su protección. Nuestra prioridad absoluta es y siempre será la protección del Reino Unido en la injerencia extranjera, sea de Rusia o de cualquier otro estado, precisa el texto. Sin embargo, añade que, aunque no hay pruebas de campaña a gran escala de Rusia contra las elecciones británicas del 2019, cualquier intento de intervenir en nuestro asunto democrático es totalmente inaceptable. Aunque estas afirmaciones parecen no tener mucho sentido, recordemos que el 23 de julio del 2016, el Reino Unido celebró un referéndum sobre la salida británica de la Unión Europea, proceso político conocido popularmente como el Brexit. El 52% de los británicos votaron a favor de la salida, y el 48 se pronunciaron en contra. Fue la propia población la que eligió la salida y no una entidad pública, y mucho menos la administración de Vladimir Putin. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró que el informe del Comité de Inteligencia del Parlamento Británico sobre Rusia es un documento repleto de falsedades rusófobas. En lo que respecta el informe británico, no es una gran noticia, es rusofobia envuelta en falsedades, comentó el documento Zajárova. Antes de la publicación del informe británico, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, supuso que el documento contendría acusaciones infundadas. Incluso si este informe contiene algunas acusaciones efímeras, apuesto que no tendrán fundamento, serán unas nuevas acusaciones infundadas, dijo a la prensa. No es la primera vez que el Reino Unido acusa a Rusia de injerencia en sus procesos políticos. Las acusaciones anteriores de interferir en el referéndum del Brexit todavía no han sido aprobadas. Rusia ha reiterado en varias ocasiones que las acusaciones de intentos de influir en procesos democráticos en otros países no tienen fundamento. De esta forma, se calienta todavía más la tensión entre Rusia y Europa. Cierto es, que ante esta situación, nada tiene que ver la posible guerra comercial entre la Unión Europea y el bloque de los BRICS que respaldarían a Rusia. Pero nada puede impedir que el Reino Unido, ya fuera de la Unión Europea, apoye también este arancel que podría traer un duro golpe a la economía mundial y una rivalidad cada vez más evidente entre Rusia y Occidente. ¿Qué crees tú? ¿Es de verdad tan complicado llegar a un entendimiento? Incluso en momentos tan complicados como la crisis sanitaria, ¿no se puede trabajar en conjunto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!